¡Venga! 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 Se gusta el reo Pretendimos el destino Marcamos nosotros dos Y en la vida de la vida En la vida de Dios Cuando la voz cance Cuando la voz cance Oye Aquí de mis oídas Aquí de mis oídas Hasta que Dios se levanta Para escucharla Para escucharla cantar Para escucharla cantar Para escucharla cantar Cuando la voz cance Cuando la voz cance Oye 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 Muchas gracias Muchas gracias